Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire enloquecen a los fans al recrear icónico meme. Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, nuevamente los chicos están llevando a sus fans simplemente al límite. Eso después de que el portal oficial de Spider-Man No Way Home compartieron una extraordinaria imagen. En esta podemos ver a los tres actores, quienes como todos sabemos dan vida al superhéroe arácnido, realizando uno de los memes más virales de todos los tiempos, ese en el que se ve a tres Spider-Mans señalándose el uno al otro. Para aquellos que no lo sepan, resulta que muchos fans Marvelitas se preguntaron cuando se supo que los tres actores participarían en la película No Way Home si acaso tendríamos la oportunidad de disfrutar de una imagen parecida. Como todos aquellos que han visto la película sabrán, y espero que esto no sea un spoiler, desafortunadamente en el metraje de la cinta jamás vemos nada parecido. Hasta este momento, cuando los actores decidieron compartir la imagen, todo por motivo de la celebración de los pedidos anticipados que se está recibiendo para el lanzamiento del video casero de la cinta. En la fotografía se alcanza a ver precisamente a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, utilizando cada uno de ellos su ya clásico traje de Spider-Man, mientras mantienen una enorme sonrisa en el rostro, lo que nos da a entender que ellos también se estaban divirtiendo muchísimo. No sé ustedes, pero a mí todavía me enloquece el hecho de ver a los tres en la misma habitación. Y como era lógico imaginarse, esta imagen tan solo sirvió para que muchos fans llegaran a preguntar si acaso esto significaba que tendríamos la oportunidad de ver a estos tres increíbles actores interpretar este icónico personaje una vez más en pantalla. La verdad, no lo sabemos, pero la verdad que sería extraordinario. Finalmente te comento que curiosamente el actor Andrew Garfield aseguró que la primera persona que se le había ocurrido precisamente a realizar esta réplica del meme fue a él, que él realizó esta propuesta precisamente durante el rodaje de la cinta, ya que pensó que funcionaría muchísimo mejor que la broma que se realizó en el guión original. Sin embargo, dado todo el revuelo que se había originado, la noticia de que los tres podrían estar presentes y después de que Sony se la pasó diciendo que no iban a estar ellos juntos y que muchas personas utilizaron este meme precisamente para referirse a la actuación de los tres actores, bueno, creyeron que lo mejor era simplemente no incluir la broma en el metraje original. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te gustó este icónico momento? ¿Te dio gusto volver a verlos juntos? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.